su equipo y hace todo lo posible para que se sienta cómodo para que juegue en una posición ideal con un punta por delante que ocupe a los centrales que hoy es víctor y con dos centros de pistas de banda ojo remate el envío desde la izquierda el testarazo impecable del número 8 del mallorca saltan los 300 hinchas del cuadro vermellón que han viajado hasta madrid para estar al lado del equipo marca ensue marca el mallorca real madrid 0 real club deportivo mallorca 1 la por el giro y fíjense que bien remata y emilio ensue una jugada en la que fallan los dos laterales del real madrid primero arbeloa deja demasiado espacio a giovanni para meter un centro delicioso es espectacular el centro de giovanni dos santos y luego como ensue con esa contundencia